Gloria a Dios, Dios es bueno, Dios es bueno, y todo el tiempo, Samuel servimos a un Dios que es tan maravilloso, tan bueno con nosotros todo el tiempo que no podemos menos que alabar y glorificar su nombre para siempre. Ayer comenzamos una fiesta espiritual muy linda, a aquellos que no vinieron se pidieron un excelente banquete, pero bueno eso no se detuvo anoche porque hoy vamos a continuar con esa alabanza. Pero antes de comenzar el programa quisiéramos extenderle una calurosa y cordial bienvenida a cada uno de los miembros de las visitas que están aquí presentes, a cada uno de aquellos hermanos y amigos que están en el internet, un saludo muy especial a ustedes también y esperamos que cada alabanza y cada oración que se tenga aquí en esta mañana pueda ayudarnos para acercarnos más a nuestro Dios, para tener una relación más profunda con Él y que nuestro amor pueda inundar también a aquellos que nos rodean. Bien, en esta ocasión vamos a aprovechar la presencia del pastor que ya viajó desde Miami, bien tempranito, el pastor Rolando Morgado Jr., para estar acá con nosotros y él tenga la oración de bendición para este concierto. Bienvenido pastor Morgado, vemos que ha engordado bastante desde que se fue hasta ahora. Debe darle esa técnica a tantas personas que quieren hacer lo mismo, ¿sabes? Muchas gracias. Quiero invitarles a ponernos en pie para pedir la bendición de Dios en esta mañana. Señor y Padre, agradecemos por tus bendiciones en nuestras vidas. Hoy tu pueblo está aquí reunido, pero está unido, Padre, en un mismo sentir y es pidiéndote que tu santo espíritu se derrame en manera especial en esta mañana. Que cada himno, que cada alabanza, que cada oración nos acerque más a ese momento en el cual viviremos por siempre, alabando y glorificando a nuestro Padre Celestial. Sé con tu pueblo y bendícenos en esta mañana, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Sammy, anoche decíamos algo muy importante acerca de la alabanza. Hay una diferencia a veces entre el agradecimiento y la alabanza. ¿Por qué? Porque el agradecimiento es algo que le damos a Dios. A ver si ustedes se acuerdan. Por el agradecimiento. ¿Qué es el agradecimiento? Algo que le damos a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. La alabanza es algo que le damos a Dios simplemente por quien Él es. Porque es Dios, porque es nuestro Creador, porque es nuestro Redentor y por ese propósito hemos sido creados. Pero un poquitico más quisiera añadir en esta mañana que la alabanza sale solamente de un corazón lleno de amor. La verdadera alabanza. Si no tenemos una relación con Dios, si no amamos y no tenemos el amor de Cristo en nuestros corazones, la alabanza es hueca. Y nuestro pedido en esta mañana es que cada presentación, cada persona, cada músico se ponga en esta plataforma para hacer justamente eso. Esa alabanza que sale del amor y de la relación que ya ellos tienen con el Señor. Ese es nuestro deseo. Y bueno, vamos a comenzar. Comenzamos ya en concierto. Tenemos el primer segmento. Tenemos al cuarteto Inspiración con una alabanza titulada Cristo, dependemos de ti. Tenemos también a un trío femenino Voces de Amor Más Allá del Sol y un solo vocal de Leshan Hoskins, Great Is Thy Faithfulness. Así que escuchemos y esperamos que estas alabanzas puedan ser de beneficio y bendición para todos. Gracias. 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 No pudieron pasar, no había salida, no sabían qué hacer. Mas abriste las aguas y un camino se abrió, Cristo, dependemos de ti. Cantemos todos, Cristo, dependemos de ti. Cristo, dependemos de ti. Cristo, dependemos de ti, dependemos de ti, para poder vencer. Cuando enfrento pruebas, fortaleces mi fe. Y si el diablo me tienta, me ayudas a vencer. Y aunque Satan se oponga, seguro el triunfo está en ti. Oh, Cristo, dependemos de ti. Cristo, dependemos de ti, para poder vencer. Cristo, dependemos de ti. Cristo, dependemos de ti, para poder vencer. Dependemos de ti, para poder vencer. Dependemos de ti, para poder vencer. Sí, vencer. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Yo en mi vida, separada de Dios perdida, me encontré. Dios es grande, me libró del pecado y su misericordia él me dio. Su amor me transformó. Más allá del sol hay un lugar, en donde ya tristeza no habrá. Le escribe hoy al Padre, siente hoy su paz, él te salvó. Fue por amor que Dios por ti murió en la cruz. Si tú sientes que tus fuerzas se agotan y que no existe esperanza, siempre sufres. Mira al cielo, con tu fe en la promesa, él guiará tu camino en este mundo. Confía en su poder. Más allá del sol hay un lugar, en donde ya tristeza no habrá. Escribe hoy al Padre, siente hoy su paz, él te salvó. Fue por amor que Dios por ti murió en la cruz. Tus cargas ya llevo por ti, es Cristo mi salvador. Más allá del sol hay un lugar, en donde ya tristeza no habrá. Más allá del sol hay un lugar, en donde ya tristeza no habrá. Escribe hoy al Padre, siente hoy su paz, él te salvó. Fue por amor que Dios por ti murió en la cruz. La cruz está en la cruz, en la cruz, en la cruz está en la cruz, en la cruz, en la cruz está en la cruz. Más allá del sol hay un lugar. Más allá del sol hay un lugar. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Great is thy faithfulness Great is thy faithfulness Morning by morning New mercies I see All I have needed Thy hand hath provided Great is thy faithfulness Lord unto me Summer and winter and Springtime and harvest Sun, moon and stars In their courses above Join with all nature In many full witness To thy great faithfulness Mercy and love Great is thy faithfulness Great is thy faithfulness Great is thy faithfulness Great is thy faithfulness Lord unto me Great is thy faithfulness 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y cruza todas las barreras del idioma, no importa que le adoremos en chino, en ruso, en inglés o en español, él recibe las alabanzas de cualquier manera. Le estábamos dando las gracias a la Sean por estar con nosotros en esta mañana. Tenemos a alguien muy importante que tiene una alabanza para nosotros, y su nombre es Giorbi Rodríguez, y él tiene una alabanza muy especial titulada, ¡Átame a tu amor! Estoy cansado de esta falsa libertad, Decir que yo soy libre, cuando sé que no es verdad, mis ilusiones prisioneras hoy están. Y ninguno de mis sueños se ha podido realizar, Por eso lloro, porque intentando ser feliz me aleje de ti. Reconozco que soy libre, solo siguiéndote a ti. Hazte a mí a los muros de tu grande amor, Ciérrame en el fondo de tu corazón, Porque ahí está la libertad. Señame el camino por el cual andar, Y en el momento de verme fallar, Y no me alejaré jamás, Porque sin ti, Soy como un paro herido, A punto de morir, Soy como un libro del cual no se ha escrito el fin, Soy el recuerdo de lo que una vez yo fui. Hazte a mí a los muros de tu grande amor, Y en el momento de verme fallar, Porque ahí está la libertad. Señame el camino por el cual andar, Corriente al momento de verme fallar, Y no me alejaré jamás, Porque sin ti, Soy como un paro herido, A punto de morir, Soy como un libro del cual no se ha escrito el fin, Soy el recuerdo de lo que una vez yo fui. Oh, 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 oh Altene los muros de tu grande amor Ciérrame en el fondo de tu corazón Porque ahí está la libertad Enseñame el camino por el cual andar Corríeme al momento de verme fallar Y no me alegaré jamás No me alegaré jamás No, no Yo no me alegaré, no me alegaré No, no Me alegaré de ti, Señor Bueno, ¿cuántos disfrutaron de esta alabanza o de estas alabanzas? Quiero pedirle a alguien muy especial también para nosotros aquí en esta iglesia A Carlos Omar, que pasa aquí al frente Él es el próximo Debe estar por aquí cerca, ¿no? ¿Está aquí? Ok Bueno, si puedes pasar aquí al frente Queremos hacerle una o dos preguntitas No te pongas nervioso Una o dos preguntitas a Carlos Omar Y entonces él nos va a tener una alabanza muy linda titulada Entra Jesús Seguido de este solo de Víctor Omar Vamos a tener al cuarteto de inspiración nuevamente Con la presentación Dicen que el cielo es bello Yo pienso que es maravilloso Y todos estamos ansiosos de llegar Buenos días, Víctor Omar ¿Cómo estás? Feliz sábado para ti Bueno, quería hacerte simplemente una pregunta Yo sé que tú has estado alabanza ¿A qué edad comenzaste alabar, Señor? Seis años Seis años, desde los seis años ¿Fue que descubrieron tu talento? ¿O tú mismo dijiste a mí me gusta cantar y quiero comenzar así? Bueno, yo fui, yo siempre he sido admirador de mi cuñado, Junior Kelly Marchena Oh, tu cuñado, mira, no sabía la familiaridad Lo veía cantar y yo decía, yo tengo que cantar así Ahora mismo no canto como él, pero trabajamos para que el Señor sea engrandecido Bueno, sabemos, hay algunos cantos que las personas siempre te piden Yo sé que vas a cantar otra alabanza en esta mañana Pero él se ha hecho famoso por la canción como cuál? Como el violinista, ¿verdad? El del violín Es una historia muy linda y también otras presentaciones ¿Qué ha significado para ti alabar al Señor? Alabar al Señor para mí ha significado algo grande, hermoso Porque a través del canto puedo ver cómo personas pueden llegar a los pies de Él Como matrimonios a punto de doblegarse ante el mundo han venido a los pies de Jesús Y he visto cómo personas han sido transformadas Mi email, me han llegado un montón de emails Dándole la gracia primeramente a Dios Y al trabajo y al talento que hacemos para que los hijos de Dios sean bendecidos Amén, gloria a Dios Sabemos que el trabajo de los músicos no es fácil Porque para producir lo que ellos están haciendo aquí Se toman muchas horas de ensayo, muchas horas de sacrificio Muchas veces separados de su familia cuando quisieran estar ahí Están ensayando los que cantan en grupos, en cuartetos, en tríos Eso es mucho sacrificio Y en este momento quiero agradecer a cada uno de los músicos Por su sacrificio, por su talento, por dedicarle todos estos años al Señor Y quizás muchos de ustedes profesionalmente hubieran hecho quizás mucho dinero en el mundo Pero déjenme decirles que aunque haya mucho talento allá afuera Los músicos de allá afuera tienen algo mucho que envidiarle a ustedes Y es que ustedes tienen la bendición de Dios El talento, porque yo pienso que su vida ha sido muy bendecida Por dedicar su talento al Señor Así que sigan adelante y muchas gracias Que Dios les bendiga Gracias Yo tengo una decisión que tomar en esta mañana Y una petición Y esa petición es decirle a Jesús que entre a mi vida Y la decisión es abrir mi corazón Para que Él entre conmigo Y en esta mañana yo te invito en esta mañana A que vengas a los pies de Jesús A decirle que entre a nuestro corazón Y con todo corazón Elevar esta canción al trono de la gracia Entra Jesús Entra Jesús Entra Jesús en mi corazón Jesús Estate aquí y mora en mí En mi corazón Jesús Se lo quiere decir esta mañana conmigo, cantemos Entra Jesús Entra Jesús En mi corazón Jesús Estate aquí y mora en mí En mi corazón Jesús Fijo mis ojos en Cristo, cantemos Fijo mis ojos en Cristo, cantemos Tan lleno de gracia y amor Y lo que renal Sin valor será A la luz del glorioso Señor Fijo mis ojos en Cristo, cantemos Tan lleno de gracia y amor Y lo que renal Sin valor El glorioso Señor Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más de su presencia Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Él Yo quiero más de su presencia Yo quiero más de su presencia Y si soy su siervo fiel, yo sé que Cristo siempre me ayudará. ¡Entra Jesús! 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 y a aquellos que no forman parte de la membresía actual de la iglesia para invitarles a que por lo menos sean miembros honorarios, ¿verdad? Y que cada sábado nos acompañen con una orquesta como esta. ¿Cuántos están de acuerdo con esa invitación? Bien, la mesa está puesta. Ahora les toca a ustedes tomar la decisión. ¿Cuántos quisieran tener una orquesta aquí siempre en la iglesia, una orquesta como esta? ¿Y cuántos quisieran tener músicos de calidad de nuestra iglesia siempre? Ustedes pueden lograrlo. Porque para que ministerios como estos puedan seguir adelante, ¿se necesita qué cosa? Se necesita dinero. ¿Saben? Por primera vez en cinco años no le hemos dado ni un solo centavo al departamento de música para que haga su concierto. En la última reunión que tuvimos le hablamos de algunas dificultades que tenemos por improvement, mejoramiento que le queremos hacer al templo y demás. Y Johnson me dijo, mire pastor, no se preocupe, no me dé ni un solo centavo. Que yo sé que el público agradecido, la iglesia que tanto nos quiere, a ver tanta música de calidad, va a pagar todos los gastos en una sola ofrenda. Ha llegado el momento de que su fe se haga realidad. Ha llegado el momento de poder ofrendar para que eventos como estos se sigan llevando a cabo. Realmente nos estamos beneficiando, beneficiando en grande. Por lo menos yo me siento más cerca de Dios en esta mañana. Ese himno más cerca de Dios de ti que se cantó en el titán y eso sonaba dentro de mí ahora. Realmente me siento. Ese cuarteto cuando canta parece que están cantando los ángeles con ellos, ¿verdad? Y todos los que han cantado la música de la noche estuvo tremenda. Mis hermanos, pero a esa gente hay que ayudarles para que su ministerio siga adelante. Y les puedo asegurar que de la ofrenda que ustedes den, ni un solo centavo irá a los fondos de la iglesia. Será solo para ayudar los ministerios musicales que nos acompañan, tanto anoche como los que nos acompañan hoy. Así que vamos a orar para que Dios nos ayude a dar generosamente y ministerios como estos puedan seguir adelante. Inclinemos nuestro rostro. Amado Dios, siento deseos de estar en el cielo. ¿Qué grandioso será ese día cuando los ángeles canten y alaben adorando el nombre de Dios? Si nosotros simples mortales nos alegramos con la música que nuestros semejantes proveen, ¿qué grande día será ese día en el que estemos en el cielo? Cuando cada uno de estos músicos se puedan unir a los coros y a las orquestas celestiales para alabar el nombre de Jesús por toda la eternidad. Dios, pedimos una bendición para cada uno de estos músicos. ¿Sabes que dedican horas? Se sacrifican a veces a la familia, el tiempo, para ensayar, para poder alabar tu nombre en la forma más digna que ellos puedan rendir. Pero Dios, queremos remunerarles con una ofrenda para que estos ministerios puedan seguir adelante. Bendice a cada adorador presente. Bendice a cada adorador que con alegría sostiene estos ministerios. Ha llegado el momento, Dios, de devolverte una pequeña ofrenda en agradecimiento por lo mucho que estos músicos hacen y el don que tú les has dado. Oh Dios, bendice a cada adorador. Nuevamente te pedimos, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Bien, pedimos a los diócanos que por favor pasen y recuerden que esta es una ofrenda de sacrificio. No es de lo que nos sobra, sino una ofrenda para que estos músicos puedan seguir ensayando y alabando y glorificando el nombre de Dios. Amén. 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 la mamá de Ana, Isabel Thompson está en Nicaragua cuidando de su mamá y desde allá nos escribió que dice que está disfrutando del programa no sé si mencionaron ya los de Puerto Rico mi hijo, mi nuera y mi nieto también allá están disfrutando de la programación desde anoche así que les saludamos a todos hermanos no solamente en esos países sino en todos los países que están viéndonos así que Dios les bendiga y sigamos disfrutando bueno, en esta ocasión quiero preguntar ¿cuántos panameños hay aquí en esta mañana? ¿cuántos son de Panamá? bueno, ¿pueden ponerse en pie? ¿los panameños que hay? ok bueno, déjenme decirles que hay alguien muy especial y que va a representar a su país muy bien ella nos visita, ella es panameña pero es una solista internacional es una cantante profesional y queremos pedirle que pase aquí al frente en este momento vamos a invitar a Reina Cargill buenos días Reina bueno, es un placer tenerte con nosotros en esta mañana ¿cómo te sientes? muy bien, muy bien bueno, nos han mencionado que eres una cantante profesional has hecho, me imagino que hayas hecho CD hayas producido música correctamente y he tenido el privilegio de viajar por muchos países especialmente presentarme en Europa ok y entonces, ¿cuándo comenzó tu carrera profesional? comenzó en el 2006 en un teatro aquí en Florida, en Sarasota ok, bueno, para nosotros entonces es un privilegio tenerte con nosotros pero más que nada porque vas a alabar el nombre de Dios y eso es lo que es importante para nosotros en esta mañana así que le damos muchas gracias a Dios por tu talento y que Dios siga bendiciendo tu ministerio gracias gracias Gracias. 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 Ay, Panamá quererte. Panamá ama a Panamá. Que viva, Panamá. Que viva, México. Que viva, Brasil. ¿Dónde está Brasil? ¿Se fue? Brasil no está bien. Que viva Brasil de todas maneras que se fue, pero que viva. Que viva, Nicaragua. Señor. Que viva, República Dominicana. Aleluya. ¿Dije Puerto Rico ya? No. No he dicho Puerto Rico. Que viva, El Salvador. Que viva. Que viva. No se apuren, señores. Aquí no hay solamente cubanos. No, 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 no. Y, y, y. No sé qué buen conmigo, que ya yo no soy cubano 100%. Mi nieto es puertorriqueño. Así que viva Puerto Rico también. Perú. Que viva Perú también. Para la gloria de Dios. Que viva Colombia, hermanos. Gloria al Señor. Todo el mundo alaba. ¿Quién más? ¿Qué país tenemos aparte de Cuba? Porque cubanos casi no tenemos ninguno. Por eso es que lo estamos dejando para el final. ¿Qué otro país? Venezuela, hermanos. Venezuela. ¿Quién más? Chile. Honduras. Ok. Que viva Cuba para Cristo, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Y gloria a Dios. Que viva los Estados Unidos de América. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo. Yo me he estado gozando todo este tiempo. No hay nada más lindo que escuchar las voces de personas que han dedicado su talento al servicio del Señor. Y bueno, como todo lo que comienza termina, estamos llegando al final de nuestro programa musical. Vamos a tener una última parte por el trío Allegiance en el canto, la batalla final. Yo pienso que todos estamos cansados. ¿Cuántos están cansados de este mundo? De que ya Cristo venga y que haya tanto dolor y tanto sufrimiento. Estamos ahora gozándonos, pero todos sabemos que una vez que regresemos a nuestro... Gracias. Todos nos estamos gozando, pero sabemos que una vez que regresemos a nuestro quehacer, a nuestro diario vivir, nos esperan luchas, nos esperan desafíos. Pero mis hermanos, tenemos un Dios que nos ha dicho, yo he vencido al mundo. Y Él viene muy pronto por nosotros. Y es esa fe la que nos mantiene, esa fe la que nos mantiene alabando su nombre. Porque Él es misericordioso y es nuestro Salvador. Después de esta presentación, la próxima voz que escucharemos será la de nuestro orador invitado, el pastor Rolando Morgado Jr. Es el youth pastor en estos momentos, el pastor de jóvenes de la iglesia de Hialeah East. Está trabajando allá con mi primo Efraín Duany Jr. Sé que están haciendo un trabajo excelente porque he visto fotos de mission trips y estudios bíblicos y tienen a los jóvenes allá en fuego en Hialeah East. Así que estamos muy contentos con el ministerio y les rogamos a Dios que les siga bendiciendo. Con ustedes el Trio Allegiance y la presentación La Batalla Final. Que Dios les bendiga. El Trio Allegiance y la presentación La Batalla Final. El Trio Allegiance y la presentación La Batalla Final. El Trio Allegiance y la presentación La Batalla Final. Una historia a través de los siglos habla de la batalla final. Y una cruz que se eleva en lo alto para que te la quiera tomar. Puedes ver, la batalla comienza. De un lado marchan las fuerzas del mar. Y en el otro los ángeles de gloria. Sin temor con las fuerzas de Dios. El conflicto. El sol se rehúsa a brillar. Al fin en la cruz Dios nos habla. Es el fin. No más muertes habrá. Se termina. Se termina. La guerra se acaba. Se termina. Ya no hay más dolor. Se termina. Se termina. Al fin el conflicto. De la lucha. Del bien y del mal. Mi corazón aún libra la batalla. Sin saber que la guerra él venció. Lo sabías. Y con gozo. Elevé mi alma. Al saber que es Dios quien triunfó. Dios quien triunfó. Now, puedes ver que es el rey de los siglos. Quien luchó la batalla por mí. Y el final, el final del mal que hoy muere, él ganó al morir por mí. Se termina, la guerra se acaba, se termina, no hay más dolor. Se termina, la guerra se acaba, se termina, va derriba el conflicto. De la lucha, del bien y del mal, él ya triunfó. Amén. Quiero, en primer lugar, agradecerle a Dios por la bendición que me da de estar aquí con ustedes. La iglesia de Chiller Rocks es bien importante en mi vida. Es bien especial para mí. En el año 2009, cuando aún era un estudiante en mi segundo año de la universidad, el pastor Juan Esteban me dio la oportunidad de trabajar con él durante el verano como pastor de jóvenes. Y esta fue la primera iglesia, la cual me llamaron pastor. Gracias, lo agradezco. Esta iglesia, aunque solamente estuve tres meses aquí, realmente la llevo en mi corazón. Y la voy a seguir llevando, porque el tiempo que pasé con ustedes fue especial, fue especial para mí. Y agradezco a Dios por esta oportunidad de estar nuevamente. Quiero decirles, varias veces los muchachos me habían invitado para que estuvieran en alguna que otra programación, pero no podía estar. Y en la semana antes pasada, hace como tres semanas, me llamó el profesor Johnson y me dijo, mira, vamos a tener un evento, el cual tu papá estuvo el año pasado en este mismo evento. Y entonces dudé. Seguir los pasos directamente de mi papá no es muy fácil. Regresaba de nuevo a la iglesia en la cual trabajé por un verano por primera vez. Así que imagínense todo ese tipo de presiones que tal vez tenía. Pero no podía decirle que no. No podía decirle que no porque ustedes son especiales para mí. Y alabo el nombre de Dios porque aquí en esta comunidad ustedes están haciendo la diferencia. Aquí en esta ciudad ustedes son hijos de Dios. Tenemos una luz en medio de la oscuridad de este mundo que necesita saber de la luz del mundo que es Cristo Jesús. Y yo quiero agradecer a Dios por eso. Quiero decirles, vengo desde en este momento, como decía la anunciadora, como diríamos, la presentadora, la maestra de ceremonia. Estoy trabajando en Miami, en la iglesia adventista de Hialeah. Si no has ido a la iglesia de Hialeah, no has estado en Miami. ¿Ok? Así que yo quiero invitarte cuando estés por allá a que nos visites. Y realmente todos, donde quiera que estemos, somos el mismo pueblo. Somos el pueblo de Dios en esta tierra. Y yo quiero preguntarle a la iglesia, si estás feliz de encontrarte en la presencia de Dios en esta mañana, déjame escucharte decir amén. Amén. Si te has gozado y has sentido el poder transformador que tiene la alabanza a nuestro Padre Celestial, déjame escucharte decir amén. Amén. Yo alabo y glorifico el nombre de Dios porque Él vive y es para siempre. Amén. Quiero invitarte a inclinar nuestros rostros brevemente para pedir la bendición de Dios sobre su palabra. Señor, nos acercamos una vez más ante el trono de la gracia, pidiéndote que abras nuestros corazones, nuestro entendimiento, para ver las lindas promesas y las lindas enseñanzas que tienes para tu pueblo en esta mañana. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. El sábado pasado, en nuestra iglesia hicimos un programa basado en la alabanza y la adoración. Y recuerdo que uno de los jóvenes de la iglesia hizo una descripción que nunca antes había visto. Comenzó a buscar experimentos que en la actualidad realmente están sucediendo y pueden encontrarse de cómo en lugares alejados, como en una estrella, se puede encontrar un sonido peculiar de esa estrella. Y 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, esa estrella está emitiendo ese mismo sonido. Pero sin embargo te vas a una galaxia más lejana y encuentras a otra estrella haciendo un sonido diferente. Pero continúa haciendo el mismo sonido 24 horas al día, 7 días a la semana por 365 días al año. Y recuerdo que iba poniendo toda esa música o todos esos sonidos dentro. Incluso puso el sonido de los animales. El sonido de las ballenas, cuando se están tratando de comunicar unas entre otras, también refleja alabanza a Dios. Y cuando puso todos aquellos sonidos, se pudo escuchar como de alguna manera hacían una melodía maravillosa. Y al cabo de unos pocos minutos, toda la congregación estaba cantando, cuán grande es Dios. Y cuando yo veo las obras maravillosas de Dios y veo como cada uno de estos objetos que fueron creados con sus manos alaban a Dios. Yo me gozo porque me doy cuenta que mi Dios es digno de toda alabanza y de toda gloria. Y si todas estas cosas fueron creadas por la voz de Dios, si todas estas cosas fueron creadas por el mandato de Dios. Cuanto más tú y yo que fuimos creados con las propias manos de nuestro Creador, con las propias manos de nuestro Padre Celestial. No debemos tú y yo cantar, alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste. Pregunto igual que el salmista, ¿cómo yo pudiera alabar el nombre de Dios? ¿Cómo yo pudiera alabar el nombre de Dios? Y muchas veces mi sonido tal vez es un sonido que no rima con las personas que están a mi alrededor. ¿Cómo yo pudiera en mi vida alabar el nombre de Dios? Yo quiero invitarte a abrirle la palabra de Dios, el libro de Génesis, capítulo 22. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Génesis, capítulo 22, versículos del 2 al 3. Y ahí encontramos una historia peculiar, una historia que muchas veces tal vez algunos de ustedes hayan escuchado. Cuando lo hayas encontrado, di amén. Si aún no lo has encontrado, pero estás cerca, di amén también. Si no has traído tu Biblia, di misericordia. Abrimos juntos la palabra de Dios. Génesis 22, versículo 2 nos dice, Toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas y vete a la tierra de Moriá y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalberdó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dio. Nos encontramos con una historia que realmente está fuera de lo normal en la palabra de Dios. Nos encontramos con un hombre que por años Dios se había manifestado en su vida y le había dicho, voy a prometerte un hijo y de él va a nacer una gran nación. Me imagino cada mañana a Sara sacando de allí de las gavetas la canastilla del little Isaac, del pequeño Isaac. La sacaba y la olía y decía, este va a ser el niño prometido, un día él va a venir. Y pasaron los 60 años, pasaron los 70 años y un día ellos mismos decidieron buscar su vía para cumplir las promesas de Dios. Pero después de todos esos caminos extraviados, cuando Sara tenía 90 años y Abraham tenía 100 años, adivina quién nació. Y ahora el hogar se encontraba con felicidad, se encontraba con alegría, el heredero de todos los bienes, el heredero de la promesa de Dios había nacido. Y ahora cuando el joven tenía unos pocos años, cuando el joven estaba en plena adolescencia, Dios le dice a Abraham, Abraham, ¿qué es lo mejor que tú tienes para ofrecerme? ¿Qué es lo que más tú amas en la vida? Me imagino a Abraham diciéndole, señora, lo que más yo amo en mi vida es a mi suegra. Come on, Abraham. ¿Estamos en serio? No, señor, mira, la verdad es que yo te amo a ti con todo mi corazón, tú eres lo más importante para mí, lo que tú me pidas, yo eso es lo que voy a hacer. Pero la verdad, señor, la verdad es que ese niño que me diste, es el que alegra mi corazón cada mañana, el que me da felicidad cada mañana. Te puedo decir que, señor, después de ti, eso es lo que más amo. Y Dios le dijo a Isaac, Abraham, perdón, Abraham, yo quiero que me regales a tu hijo. Yo quiero que tú me ofrezcas lo mejor que tú tienes. El amor da la mejor parte. Dile a la persona que tienes a tu lado, el amor da la mejor parte. Díselo. Si tú, si tú, si tú y yo damos de nuestras sobras, si tú y yo damos de nuestras sobras, no estamos dando lo mejor a Dios. Si tú y yo damos de lo que nadie usa, no estamos dando lo mejor. Si tú y yo damos o somos parte del Club 7-Eleven, solamente vienen a la iglesia el séptimo día y a las once de la mañana. No son, no están dando lo mejor a Dios. Si tú y yo damos de lo que nos sobra, cuando el cheque nos llega y vamos a darle las ofrendas y los diemos a Dios y les decimos, señor, mira, tú sabes que estoy bien apretado. Cuando me sobre y pague todas mis deudas, te voy a dar una porción de lo que me sobre. Te lo prometo. ¿Qué le estás dando a Dios? Las sobras. Si tú vienes a la casa de Dios y tu mente está en otro lugar y comienzas simplemente a las críticas, a lo que está mal hecho, a lo que no debe ser, a lo que tú crees que no debe ser, a tus pensamientos propios, no estás conectado y dándole lo mejor a Dios que Él te dice, hijo, dame tu corazón cuando vengas delante de mi presencia, dame tu corazón y yo te prometo transformarlo para la honra y la gloria de Dios. Dios no quiere de ti lo que te sobra. Es más, Dios no necesita ni siquiera que tú le adores. ¿Cómo es eso, pastor? Ese no es ni será el concepto de adoración. Dios dice, ay, me siento tan, con una depresión inmensa hoy. Si la iglesia de Chile Rocks me adorara hoy, para que esto se me pasara, para que yo me sienta mejor, ¿crees que tu Dios es así? Ay, si la iglesia de Chile Rocks hoy atendiera y, porque me siento tan mal y cuando ellos, ese es el concepto muchas veces que tenemos de Dios. Que fuimos creados para adorar a Dios porque Dios necesita de nuestra adoración. Pero es verdad que tú y yo fuimos creados para adorar a Dios. No porque Él lo necesita, pero porque tú y yo necesitamos adorar a nuestro Dios. Dios ya era Dios antes que tú nacieras. Dios ya reinaba como Rey del universo antes que tus padres aún existieran. Dios es y será por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Dios está rodeado de adoración 24, 7, 365 días al año y no necesita de migajas de adoración. No, nosotros no podemos dejar de adorar a Dios. Adoraremos a Dios o a dioses. Adoraremos a cosas indignas, impuras o incluso a nosotros mismos. Al trabajo, al dinero, a nuestra imagen, lo que sea, pero lo vamos a adorar. La adoración no es un aspecto de nuestras vidas, sino la esencia de nuestro ser. Adoración, dice, es el derramamiento continuo de todo lo que soy y todo lo que hago y todo lo que puedo ser a la luz de un Dios que elegimos o Él nos elige a nosotros. Muchas veces venimos a la presencia de Dios. Y nos parece que venimos a adorar a cualquier otra cosa menos al creador del universo. Muchas veces venimos a conectarnos del todo con la presencia y el poder de Dios. Pero sin embargo vamos a un conciertico en la calle. Sin embargo nos encontramos en un restaurante en otro lugar. Y allí sí ponemos de todo. Pero cuando estamos en la presencia de Dios, nuestros pensamientos, nuestras mentes, nuestro espíritu está en cualquier otro lugar y no en la presencia de Dios para que Él nos transforme, para que Él trabaje en nosotros y nosotros poder salir a transformar el mundo como Él quiere que tú y yo lo hagamos en el nombre de Cristo Jesús. ¿Te sorprende cómo Abraham sale al día siguiente? Dios le habla y al día siguiente Él va a ofrecer lo mejor a Dios. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que te está pidiendo Dios a ti en esta mañana? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo en este momento y te está diciendo, hijo, dame tu corazón? Hijo, dame esa situación por la cual estás viviendo, dámela para que tú veas cómo yo la trasfondo, la tras... ¿Cómo yo puedo trabajar en tu vida? ¿Cómo puedo vivir en tu vida? Para que veas cómo yo puedo ser glorificado en medio de cada una de tus situaciones. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo en este momento? Que Él quiere trabajar en ti, que te está diciendo, hijo, dame lo mejor de ti. Al día siguiente, cuando Abraham iba con todos sus siervos, iba en rumbo para el momento especial de adoración, un momento difícil para Él, un momento que tal vez lágrimas iban corriendo por su rostro, pero Él decía, tengo que entregarle lo que Dios me está pidiendo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio al lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. En aquel momento Abraham no decidió seguir junto con todo el grupo que andaba. Porque aquellos hombres nunca iban a entender la actitud de adoración que Abraham iba a hacer y la entrega total que le iba a hacer a Dios. Las personas a nuestro alrededor muchas veces no van a entender la actitud y la vida de adoración que dediquemos a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios amante. Por eso tú y yo necesitamos apartarnos, porque no puede haber dedicación si no hay separación. No puede haber que cosa, dedicación si no hay que, separación. Los siervos de Abraham nunca iban a entender por qué Abraham estaba haciendo eso. Un hijo de Dios que crece espiritualmente se enfoca en parecerse más a Cristo y no parecerse al mundo. No es estar más cerca de la línea donde divide el pecado de la voluntad de Dios, pero es donde puede haberse una distancia que las personas que te vean puedan decir Él es un hijo de Dios. Es cuando las personas pueden identificar a la luz en medio de la oscuridad. Dice Primera de Pedro 2.9 Mas vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas. ¿A dónde? A la luz admirable. Tú y yo no estamos llamados a ser como los demás. Tú y yo no estamos llamados a vivir como los demás. Tú y yo no estamos llamados a comer como los demás, a hablar como los demás, a vestir como los demás, a soñar como los demás, a amar ni siquiera como los demás. Adorar es la respuesta que la criatura da hacia su adorador, hacia su creador. Y adorar no es solamente cantar, no es solamente orar, no es solamente enseñar una clase de escuela sabática, no es solamente predicar. Hay personas que oran muy lindo. Hay personas que cantan muy lindo. Hay personas que enseñan una clase de escuela sabática con una maestría increíble. Hay incluso personas que predican poderosamente. Adorar es vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Os ruego que por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto verdadero. No os conforméis con este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si tu fe no te trae a un lugar de separación, tu vida nunca va a ser un lugar de dedicación. Después que él se apartó, vino el momento más importante en la vida de Abraham. Porque ahora cuando iban en camino al sacrificio, su hijo por primera vez habla. Su hijo por primera vez le dice algunas palabras a su papá porque estaba confuso desde el principio. Y las palabras que usa, las usa en forma de pregunta. Y le dice, papá, aquí están todas las cosas. Aquí tenemos la leña, aquí tenemos los fósforos, aquí tenemos la gasolina, aquí tenemos todas las cosas que se necesitan para hacer el sacrificio. Pero el cordero, ¿dónde está? Papá, tenemos todas las cosas, pero el cordero, ¿dónde está? No podemos dar de lo que no tenemos. Muchas veces tenemos todas las cosas para hacer un programa perfecto. Muchas veces tenemos todos los ingredientes para hacer una comida perfecta. Muchas veces tenemos todo lo que creemos que necesitamos para que las cosas salgan bien. Pero si nos falta el ingrediente principal, no vamos a llegar a ningún lugar. Y ahora, Isaac le hacía esa pregunta a su papá. ¿No te parece que muchas veces nosotros también en nuestras vidas cristianas podemos andar de maneras parecidas? Podemos estar gastando tiempo en tantas cosas tontas para no decir otras palabras. Gastamos mucho tiempo en tantas discusiones que no tienen sentido. Gastamos muchas veces en nuestra lengua, en la crítica, en la envidia, en cosas que no adoran ni glorifican el nombre de Dios. Y nos preguntamos entonces en nuestras vidas, ¿el cordero ¿dónde está? ¿Te has preguntado cuando tú vas a la escuela? Cuando tienes que trabajar ahí con esa maestra que te hace la vida imposible y tienes ahora que responderle, tienes que decirle algo. ¿Te has preguntado el cordero ¿dónde está? El cordero que murió por mí ¿dónde lo estoy reflejando yo en la vida de otras personas? Cuando te enfrentas al trabajo con las situaciones difíciles que se te ponen a tu alrededor, te haces la misma pregunta ¿el cordero en mi vida ¿dónde está? Cuando tú y yo alabamos y glorificamos el nombre de Dios en su casa de adoración te has puesto a preguntarte ¿el cordero ¿dónde está? ¿dónde están? el centro de nuestra adoración ¿dónde está el centro a la persona a la cual debemos alabar y glorificar por las cosas lindas que hacen nuestras vidas? Pero Abraham le responde de una manera peculiar Abraham le dice hijo Dios se proveerá de cordero para el holocausto Abraham no le dice Dios va a proveer un cordero para el holocausto Abraham le dice hijo Dios se proveerá de cordero para el holocausto en inglés Dios Dios se proveerá el mismo de cordero para el holocausto ¿sabes ese cordero al cual Abraham se estaba refiriendo? no fue el corderito que apareció allí entre las entre las entre las zarzas entre las matas y fue el que sacrificaron en lugar de Isaac no fue ese ¿sabes quién fue el cordero? Cristo Jesús cuando murió en la cruz del Calvario por ti y por mí como yo no puedo alabar y glorificar el nombre de un Dios tan amante que incluso siendo el Dios del universo estando en las mansiones celestiales rodeado de alabanza y de gloria él decide salir de su comfort zone de su zona confortable y venir a dar su vida por ti y por mí ¿tú no crees que eres digno de toda nuestra alabanza y de toda nuestra gloria? ¿no crees que es digno de todo nuestro ser de lo mejor de nosotros esa es la razón por eso Abraham estaba tan convencido y estuvo dispuesto a dar hasta su propio hijo porque él sabía que Dios proveería una solución y una salida y la salida era la muerte de su hijo en la cruz del Calvario ¿cómo yo no puedo alabar a un Dios tan grande? ¿cómo hay veces que mi mente está en tantas otras cosas y no me dedico a alabar el nombre de Dios en todo lo que yo hago? en febrero en febrero 16 recibí una llamada de mi mamá bien temprano en la mañana y me decía Rolly tu hermana la llevamos al hospital y era un chequeo regular un chequeo normal acerca de los niños ella y mi y mi cuñado llevaban aproximadamente unos 11 años intentando tener hijos y Dios había guiado todas las cosas hasta aquí hasta en el momento en el cual ellos estaban y todo parecía que iba o que estaba saliendo bien se encontraba con cuatro meses embarazada de jimahuas una hembra y un varón y en ese chequeo el médico la había chequeado y le había dicho mira tienes que ser remitida enviada a Orlando porque tienes una posibilidad bien grande de perder los niños al día mañana al día siguiente la mañana siguiente tenía una reunión en la conferencia así que salí más temprano de lo normal para poder estar con ellos en el momento en el cual el médico les explicara y en ese momento que el médico les estaba diciendo les dijo miren hay solamente una posibilidad de un 25 a un 30% de que los niños se salvan podemos hacer una operación pero yo no garantizo que después de esa operación los niños puedan sanarse puedan salir vivos y momentos antes de la operación nos reunimos toda la familia hicimos un círculo y comenzamos un pequeño tiempo para ungir a mi hermano y yo recuerdo que mientras que yo leía la Biblia las promesas de Dios para los que estábamos allí no podía tal vez sostener la Biblia y decía señor que es lo que tú quieres hacer con nosotros y en el momento en el cual mi papá estaba orando de la unción le dio un espacio para que mi hermana hablara y cuando mi hermana habló dijo en medio de la oración señor te predicamos somos tres pastores en la familia y por años te predicamos hablamos de ti pero cuando vienen las situaciones difíciles que hacemos señor yo quiero pedirte dijo mi hermana que en medio de lo que está pasando pase lo que pase sea para honrar y glorificar el nombre de Dios aquel día la operación fue un éxito el médico no contaba no pensaba lo que pasó ella tuvo que estar más de tres meses en el hospital y cuando tenían siete meses los niños nacieron los niños tuvieron que estar más de dos meses en el hospital por haber nacido prematuros pero después de los nueve meses después de los todos esos meses ellos salieron y cada día que yo miro a esos niños cada día que yo puedo mirarlos cada día que yo veo a esa niña y a ese niño yo me pregunto como yo no puedo alabar y glorificar el nombre de mi Dios como yo no puedo con mi vida testificar y decirle al mundo que Dios es real que Dios existe que Él me ama que Él murió en la cruz del Calvario que Él me sustenta y que viene muy pronto a buscarme no te parece que muchas veces somos malagradecidos con Dios muchas veces no reconocemos el poder y los milagros tan lindos que Dios hace a nuestro alrededor yo yo quiero preguntarle a la iglesia de Chile Rocks te gustaría pedirle a Dios Señor yo quiero que mi vida alabe y glorifique de tu nombre te gustaría decirle en esta mañana Señor yo quiero que mis alabanzas sean un reflejo de ti viviendo en mi vida te gustaría decirle a Dios en esta mañana cuando las personas a mi alrededor me miren vean mi manera de trabajar aunque estamos en la mismo lugar aunque estamos bajo el mismo opresor la persona que nos latiga nos dice cosas no me importa porque yo sirvo a la luz del mundo y porque sirvo a la luz del mundo mi vida es un reflejo de alabanza y de adoración me gustaría decirle padre aquí estoy que mi vida sea el más lindo regalo de adoración Dios nos envió a Jesucristo que te parece si terminamos con esa misma canción porque el vive hoy y porque el vive hoy y vivirá mañana nos da la fuerza a nosotros nos da la seguridad de que no adoramos a un Dios muerto que no adoramos a alguien que no merece nada pero adoramos al Dios que vive y vivirá por la eternidad y merece todo lo que tú y yo somos merece todo lo que tú y yo hacemos merece nuestras vidas te gustaría decirle eso a Cristo en esta mañana yo quiero invitarte a cantar con nosotros quiero invitarte si lo sientes de todo tu corazón ponte en pie y dile Señor aquí estoy porque tú vives y vivirás mañana quiero que mi vida te glorifique siempre dios nos envió a jesucristo vino a morir para salvar vino a morir pago mi deudar y aunque el orgulloso tú vaya así a esa él vive hoy vivirá mañana él vive hoy vivirá mañana confío no temeré pronto veré a mi maestro y ahora espero me dará la eternidad si con los santos alabaremos a jesús y al mar de vidrio llegaremos veré sus manos y sus pies heridos por mí él vive hoy y vivirá mañana confío en él no temeré tronco o veré a mi maestro y ahora el suelo me dará la eternidad y ahora el suelo me dará la eternidad eternidad aleluya la voz sea el nombre de Dios no crees que por todas las cosas lindas que él nos da merece nuestra alabanza oremos oh señor gracias porque tú has proveído el cordero señor gracias porque tú nos sustentas cada día por eso hoy te decimos toma nuestras vidas en servicio en servicio y adoración a tu nombre señor yo sé que en esta mañana hay hijos tuyos que el Espíritu Santo le ha estado hablando por algún tiempo y le ha estado pidiendo hijo dame tu corazón dame lo mejor de ti y ellos no han encontrado nada bueno en ellos señor pero demuéstrales que cuando tú vives en nosotros nos convertimos en la luz del mundo que cuando tú vives en nosotros nos convertimos en la sal de la tierra y ese simple hecho nos hace especial nos hace diferente a la vista del mundo pero a la vista también de nuestro Padre Celestial señor queremos pedirte que tú vivas en nosotros y queremos alabarte con nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús te agradecemos y pedimos estas cosas amén gracias pastor por haber estado con nosotros en esta ocasión hermanos antes que se retiren si quieren seguir disfrutando de la música y la calidad panameña esta tarde no se pierdan ok no se pierdan el concierto a las 6 de la tarde vamos a comenzar con hora no hispana vamos a comenzar con hora americana a las 6 en punto ok la agrupación Singers of the Cross estará con nosotros señores si alguno no lo conoce venga esta tarde para que sepa quienes son la agrupación Singers of the Cross tenemos también el cuarteto Inspiración con nosotros esta tarde tenemos también el trío bello de Longwood es decir que tenemos varios participantes en esta tarde hermanos la música continúa esta tarde y culminaremos con broche de oro ustedes serán su presencia bienvenida Dios les bendiga a todos que nos vemos a todos a todos en esta tarde en esta tarde que nos vemos